Y construyendo una acción de pesquisa, acción, extensión, que acá en este local se inició por primera vez, entonces acá es donde empezamos a hacer el trabajo, con un establecimiento por demanda de los asentados a la transición agroecológica de la producción, básicamente de mi formación de área veterinaria, esencialmente de leche. Básicamente seguimos este trabajo en otros lugares, trabajando con grupos de agricultores, con reuniones, con organización de grupos, de acompañamiento de los sistemas de producción, siempre partiendo de las demandas de la comunidad. En ese tiempo hay, como hay en Brasil, acceso a proyectos de diferentes financiamientos, hicimos una grande acción, que fue el mayor trabajo que hicimos, construyendo equipos de trabajo en todo el estado del Rio Grande do Sul, y fuera del Rio Grande do Sul también, para organizar esos sistemas de producción, y entre las varias áreas, aparte de sanidad, animal, que es mi motivo, mi cátedra, en fin. Y con eso logramos hacer muchas acciones en muchos asentamientos, básicamente en asentamientos, en fin, que nos dan la línea de trabajo, que fue infelizmente cortada por la pandemia, en fin. Estamos a retomar el trabajo a partir de ahora. En esto que usted nos cuenta, profesor, ayer se vivieron momentos muy emocionantes, significativos, en lo que fue una colación, una promoción, en este caso, de médicos veterinarios que pertenecen a la MST. Sí, dentro de todas esas acciones, la demanda de educación es siempre grande, por los movimientos sociales en Brasil, y desde 2006 tendremos a trabajar con el proceso de formación en veterinaria, con la resistencia de los sectores dentro y fuera de la universidad, que nos dio un periodo de disputa, de discusiones, y en fin, que se llega hoy con la formatura de la tercera turma de médicos veterinarios, que son oriundos de la reforma agraria, lembrando que las acciones de reforma agraria en Brasil por la ley de reforma agraria incluyen asentamientos, incluyen quilombos, que para nosotros son comunidades tradicionarias y tradicionais de afrodescendientes, de ribeirinos y algunos otros pueblos tradicionales, con excepción de los indígenas que tienen su política propia, que tienen su localización propia. Entonces, logramos colargar el grado de la tercera turma. Son ahora 140 veterinarios ya con su carrera concluida en la universidad como médicos veterinarios y que están a trabajar por todo el país. Entonces, nuestras turmas son de muchos lugares. Esta última, de 14 departamentos, de 14 estados, como decimos nosotros, de la Federación del Brasil. Y, en fin, tenemos muchos ejemplos muy buenos de los retornos de estos profesionales en sus comunidades, de las diferentes formas, así como hay algunos que ya siguen la carrera de estudio, de posgrado. Entonces, es muy sencillo a nosotros esta posibilidad que creamos, ciertamente por la demanda de los movimientos sociales y por todo un grupo de personas que lucha por eso, que actúa por eso, para modificar la vida inmediata de esas personas, de esas familias y de esas comunidades y la tentativa de crear una modificación en este mundo tan loco que vivimos.